Tiene un objetivo y es que la lucha está ahora en las calles, pero no para ganar espacio a los coches, sino a los peatones. Les voy a dar un dato. En mi ciudad tenemos un parque de vehículos de 31.000 coches. Vivimos 46.500 personas aproximadamente. Fíjense qué brutalidad lo que acabo de decir. Sin embargo, si hacemos una pequeña reflexión, yo no sé ustedes, pero yo ejerzo más de peatón que de conductora. En cualquier caso, porque en mi ciudad sí que todo está a 15 minutos. Mi ciudad sí que se puede ir andando a muchísimos sitios. Bueno, pues todo esto nos ha hecho plantearnos y reflexionar sobre el tema de la movilidad. De tal forma que hemos sacado hace poco los pliegos de la zona azul y la zona naranja. Hay unos parking que tenemos y tal. Y lo que hemos hecho es reducir la zona azul en el centro de la ciudad. Hemos quitado muchísimas plazas. No se va a poder aparcar ahora mismo. Si conocen ustedes Portollano, el famoso Paseo de San Gregorio no se va a poder aparcar. ¡Gracias! ¡Gracias!